Ustedes viven en un pequeño estado, como si fuera un paraíso, pero a su alrededor tienen miedo de ir a Zacatecas, de noche, por ejemplo. Supimos los comerciantes que fueron a comprar cosas a Zacatecas y nunca regresaron. Tiempo después, los hallaron muertos. Si le damos la energía a Aguascalientes que necesita, Aguascalientes no necesita más. Aguascalientes lo que necesita es que la dejen de estorbar. Aquí se van a generar los empleos bien pagados que los jóvenes sueñan para su futuro. México no aguanta otros seis años de la 4T. Yo voy a ser una presidenta valiente. Yo voy a ser una presidenta... Una presidenta sin miedo. Eso voy a ser. Yo me voy a ser responsable de la seguridad de ustedes. Yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, y cuando sea presidenta, tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Voy a tomar el toro con los cuernos para devolverle la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Por eso te digo, no tengo miedo. Los delincuentes van a tener que aprender que aquí se va a aplicar la ley y no se les va a dar abrazos. Yo sé que mucha gente tiene miedo de decir por quién va a votar, y lo vuelvo a repetir. No hay manera que su servidora quite los programas sociales. Ese es el cuento de Morena. Los mexicanos van a tener más. Los adultos mayores van a tener, aquellos que estén en condiciones de vulnerabilidad, su pensión desde los 60 años. Desde los 60 años, porque hay gente que a los 60 años está sola, está abandonada y requiere el apoyo. Los adultos mayores van a tener medicinas, van a tener medicinas de atención médica en un hospital público o privado. No importa. Si el gobierno no te da la atención en un hospital público, te vas al privado y te lo pagamos. Obviamente habrá tarifas. ¿Por qué responsabilidad del gobierno? No poder atender a los ciudadanos. Lo que hacía el Seguro Popular. Si una persona, conductor de un taxi, se infartaba, iba a un hospital, había una tarifa para el infarto. Si le ponían un esterno, el gobierno lo pagaba. Así es que los adultos mayores, además de su pensión, van a tener atención médica. Van a tener medicamentos. Van a tener aparatos auditivos. Van a tener prótesis dentales. Hay cientos de mujeres sin dientes. Ya basta. Van a tener cirugías de cataratas. Les vamos a dar más porque merecen más. Y los niños, además de la beca, van a tener vacunas. Van a tener estancias infantiles. Van a tener escuelas de tiempo completo. No solo una beca. Y los jóvenes, los jóvenes, además de la beca, los vamos a ayudar a que se capaciten para que tengan un empleo y salgan adelante. Adelante. Gracias.